Me recuerda mucho a cuando estaba en mi infancia, a vos seguramente también Susy, a cuánta gente es lo que le vamos a mostrar, porque hablamos de cuestiones robóticas. Yo estaba loco por esos juguetitos que con el control lograba ya hacer un movimiento, como que se hacía el famoso transform, etcétera, etcétera. Y esto ha evolucionado. Hoy llegamos al 2016 y encontramos chicos talentosos, gente adulta que también acompaña. Ahí están los chicos. Fíjate esto, Susy, por lo mirar atentamente. Hablamos de un club de robótica. Hay adolescentes, estudiantes del SNPP, que vamos a mostrar al rato también. Están ya sus representantes para que nos cuenten detalles. Yo te pido que te quede prendidísimo todavía mientras haces tu almuerzo, para que veas cómo gente así tan intelectual, gente tan esmerada, ha hecho que esto sea posible. Y que incluso tenga distinciones internacionales que empezaron en Paraguay y que tuvieron su proyección en el mundo entero. Vamos a hablar de eso para que nos cuenten acerca del club de robótica, como dice nuestro Zócalo, para fomentarla en cuanto a la promoción o a la profesión del futuro. La tendencia realmente de vanguardia. Para eso estamos con Ramón Maciel. Él es el director del SNPP. Ramón, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto estar en el programa para mostrarles un poco lo que estos jóvenes maravillosos están haciendo. Y a ver, a mi lado está el señor Shiro, aquí a mi lado derecho. Van a ver ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, don Shiro? Buenos días para todos. Sí, estamos trabajando en la capacitación y formación profesional de los jóvenes paraguayos. Bueno, ¿vos representás a qué institución? Yo represento a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, que estamos trabajando conjuntamente con el SNPP en distintas áreas. Así que al ratito me vas a contar más acerca de los planes, planeamientos que tienen. Pero también tenemos otro invitado que nos va a contar más acerca de esto, también en cuanto a lo que se proyecta. Y para eso saludamos al señor Sequi. Soy voluntario de YICA. Estoy ayudando en el área de robótica, mecatrónica. Desde este año se construyó un nuevo laboratorio de investigación y desarrollo tecnológico. Y robótica es un tema de investigación. Nosotros estamos investigando varios temas. Cuando los chicos estén ya a punto para hablar, ustedes me avisan. Les saludamos también a los chicos en un ratito, cuando ya están con el micrófono, estaban ensayando, ya hay también con todos los elementos de la robótica. Cuando ustedes me indiquen, así que en un ratito saludamos. Pero Ramón Maciel, el director del SNPP, siempre escuchamos, qué sé yo, acerca de los cursos gratuitos, cursos con algún costo, pero muy ínfimo. Por ejemplo, uno dice internet, uno dice acerca de oficios que tienen, los idiomas como el inglés, etc. Pero en este caso, ¿qué tiene SNPP para que los chicos sepan cómo es un club de robótica? ¿Qué pueden hacer? En relación a la robótica, ¿qué te ofrece el SNPP? Sí, bueno, la Revolución Industrial 4.0 está instalada en Paraguay. Ah, esto lo llaman así. Es una realidad. La Revolución Industrial 4.0 se caracteriza por la irrupción de la tecnología en todos los aspectos, la digitalización. Hoy todo es virtual, todo es online, conectividad, todo es en tiempo real. Y eso también impacta en los empleos en la industria. Hoy día, estuvimos este fin, esta semana pasada en el Alto Paraná, viendo la realización de un curso de operación de maquinarias agrícolas de precisión. Resulta que estas maquinarias agrícolas ya no utilizan operadores. Y tenemos que preparar a los profesionales que van a operar y que van a programar estas máquinas. Entonces, el SNPP ofrece, entre otras carreras, las carreras de mecatrónica, electrónica y de control numérico. En fin, una serie de especialidades que ayudan a... Mientras estás contextualizando, vemos justamente estas imágenes del otro lado del televidente. También va a estar observando cada detalle de lo que han hecho estos genios. Porque para armar esto también tienen que tener, además de la voluntad, del tiempo, la genialidad que tienen, además los recursos que tienen que tener materialmente para hacer esto. ¿Alguno de ustedes puede explicar, o si ya los chicos están con el micrófono o con el asesor, creo, para que expliquen qué es esto? ¿Cómo se llama? Entendemos que para la industria sí ya es también un avance importante. Si quieren, ya tienen el micrófono a mano. Nos pueden explicar. Muy buenos días. El Club de Robótica nace justamente para un espacio a los jóvenes en el SNPP, para que ellos puedan desarrollar sus talentos realizando este tipo de proyectos tecnológicos. Gracias a este espacio que hoy tenemos en el Centro Tecnológico de Formación Profesional Paraguay, Japón, que está en San Lorenzo. Ellos están investigando sobre robótica, sobre mecánica, sobre programación, sobre electrónica. Y gracias a eso, hoy tenemos estos primeros productos que están siendo desarrollados por los estudiantes. Son estudiantes de diversas carreras que tenemos dentro del centro, como son, por ejemplo, las carreras de mecatrónica, de electricidad, de electrónica. Entonces, quiero pasarle a una de las integrantes del club para que pueda explicar en qué consisten estos trabajos que están haciendo Diego. Al mismo tiempo, nos pueden explicar cada robot para qué sirve. Sí. Muy buenos días. El Club de Robótica nace con la idea del ingeniero Seki, aquí presente, y en conjunto con los estudiantes del técnico superior del Centro Tecnológico de Formación Profesional Paraguay, Japón, el SNPP de San Lorenzo. Y se creó hace un mes aproximadamente y desde ese tiempo acá hemos desarrollado los primeros prototipos que son estos cuatro robots que trajimos para esta muestra. Desarrollamos esto en nuestros laboratorios y también reciclando, vamos a decirle, las piezas que encontramos disponibles para realizar la presentación ya que tuvimos en la semana pasada, el lanzamiento del Club de Robótica. Y tenemos cuatro proyectos en principio. Sí. Un robot seguidor de línea que le voy a dar la palabra a mi compañero dentro de un ratito. Tenemos un brazo robótico secuencial, un robot con mando a distancia y también tenemos una simulación de prótesis para personas que han sufrido accidentes cardiovasculares, que han perdido movilidad de algún miembro. Entonces, para la rehabilitación y demás estaría sirviendo este prototipo que diseñamos. Fantástico. El primero, el que está ahí en movimiento, dando vueltas, ¿para qué sirve? Le paso la palabra a mi compañero. A ver, a ver. Bueno, el primer robot que estamos observando aquí es un robot seguidor de línea, que mediante dos sensores que se encuentran en la parte de abajo, específicamente en la parte frontal del robot, usa la cinta para guiarse. Es lo único que necesita una referencia del color blanco en este caso. Puede ser configurado para que siga una línea de color negro u otro color. De acuerdo a la configuración que tengan los sensores. Ahora, ¿para qué puntualmente sirve? Entiendo el seguimiento de la línea, pero eso a futuro, ¿cómo beneficia, por ejemplo, a una empresa o la educación? Contanos puntualmente, ¿para qué sirve? Y la verdad podría utilizarse, por ejemplo, en una industria, en la parte de depósitos para el traslado de materiales o de cosas así. Lo único que necesita es el color. Y de acuerdo a eso, los sensores le envían una señal a la placa que vemos en la parte frontal, lo cual es en cara de procesar lo que los sensores detectan en el suelo. Fantástico. ¿El segundo proyecto que tienen para que se pueda explicar para qué sirve? A ver, el segundo proyecto, a ver. El segundo proyecto es el brazo secuencial. Es un brazo mecánico, lobótico, programable, que funciona mediante su sistema de control que está abajo mismo. Es un Arduino Uno. Es un Arduino Uno con un MotorShell. ¿Para qué serviría puntualmente? Sí, serviría más para agarrar la mercadería de gallina producción. Ah, y el tercer proyecto, ¿quién me explica? A ver, los chicos, en estas ideas fantásticas. Este sería una prótesis para personas que han perdido la movilidad en un miembro. Está controlado por medio de un microcontrolador llamado Arduino. Utiliza, así como lo vemos, es un prototipo muy casero que lo desarrollamos en un mes, como les había dicho anteriormente. Una parte del proyecto consiste en los sensores que van detectando el movimiento que uno hace con una mano. Y esta sería la simulación de la mano en movimiento. Al mover un sensor del dedo índice, por ejemplo, movería el dedo índice de la prótesis. Para personas que han perdido la movilidad de las manos. Y eso es básicamente el proyecto. ¿Queda uno? ¿Queda algún proyecto? Sí, uno. A ver, el último, por favor. Esto sería un vehículo con mando a distancia que funciona prácticamente con un emisor que es el control y el receptor que va al vehículo. Este receptor va conectado a una placa llamada Arduino microcontrolador que nos permite realizar el giro inverso de los motores para realizar, por ejemplo, para poder moverse hacia adelante, reversa y los costados. Excelente. Muchas gracias, chicos. Quiero volver aquí para, mientras vemos esas imágenes, que nos vayan explicando, por ejemplo, Shiro. En relación a, ¿qué planes tienen en nuestro país para seguir promoviendo la robótica puntualmente, pero para jóvenes como ellos, adolescentes como ellos, ya sea con el SNPP, con otros clubes, etcétera? Pero en cuanto a la robótica, ¿qué planes tienen ustedes? En realidad, en la parte de robótica quería ceder a la palabra al señor Seki, que está trabajando de cerca. La robótica es una típica aplicación de mecatrónica. Mecatrónica nació en Japón en 1969 en una empresa que está fabricando un robot industrial. ¿Y qué es mecatrónica? Mecatrónica es combinando cuatro ramas de tecnología. Mecatrónica, mecánica, electrónica, control automático e informática e inventar nuevo funcionamiento. Por eso, muy buena medida para crear, aumentar creatividad a algunos. Por eso, en el mundo está enseñando, educando. He visto un trabajo que hicieron en Japón, precisamente, de cómo planearon desde el vamos con la tarjeta para que al cruzar de un extremo a otro, no se genere mucha demora a la hora de subir a los trenes, que era un eterno problema porque la cola era muy larga, muy, muy larga. Entonces, a la hora de comprar el boleto, subir al tren, se generaba un tiempo perdido enorme. Y con eso que usted está mencionando, se generó que la demora sea menor. ¿Y eso fue avanzando a tal punto que vemos este tipo de proyectos? Ah, sí. En Japón no se usa mucho. Yo he visto en Buenos Aires también. Esperamos que en Paraguay también tengamos este sistema. Es muy útil. Tarjeta de billetes. Fantástico. Y en el caso de usted, que también tenía algunas cositas que agregar en relación a esto, el señor Shiro. Sí. En este momento, el Centro Tecnológico de Formación Profesional Paraguayo, Japón, está llevando a cabo el desarrollo de cursos de técnicos superiores en área técnica, como programaciones, electrónica, electricidad, refrigeraciones. Y además, en este momento, estamos desarrollando cursos de gestión de planta industrial, que estamos formando a los técnicos que puedan administrar las plantas industriales. Eso estamos trabajando gracias al apoyo también de los técnicos de SENAI, una institución similar a la SNPP de Brasil. Sí. Ese curso es de dos años de duraciones y más de 500 horas de pasantía en las empresas. Ahora, yo quiero preguntarle al director del SNPP, si bien hablamos de una profesión de la vanguardia, una profesión del futuro, en cuanto a la robótica, en nuestro mercado, acá en Paraguay, ¿qué posibilidades de conseguir un laburo tiene el joven, que tan genio como lo que estamos teniendo en el estudio, llegan a aprender a hacer una robótica, saben cómo plantearla, pero el mercado laboral para ellos, ¿cuál es? Sí, en realidad, como decía, la revolución industrial 4.0 está en Paraguay. Desde que yo compro un teléfono o un televisor smart, y tengo que saber cómo programar para poder verlo, hasta mencionar el caso de las cosechadoras que están todas automatizadas y que ya no necesitan operador, pasando también por la aplicación de procesos automatizados de producción en las industrias. Hoy día, el requerimiento que hay de este tipo de profesionales es enorme. Nosotros recibimos todos los días pedidos de empresas que tienen maquinarias que normalmente son operados por profesionales extranjeros, nos piden, nos llaman de Villarrica, de Ciudad del Este, de Santa Rita, de todas partes para pedirnos personas profesionales paraguayos. O sea, ¿hay mercado para ellos, director? Hay suficientes. Ellos, antes de terminar su carrera, y ese es un problema para nosotros, porque vienen las industrias y les tientan con jugosos salarios, y nosotros les decimos, no abandonen sus estudios, porque son tentados. Cuando decís jugoso salario siempre atrapa, es como un imán. Te pregunto, básicamente, el jugoso salario, ¿cuánto sería para un joven que ya sabe, va a tal vez iniciar sus primeras armas? ¿Cuánto sería básicamente ese jugoso salario para el que se va a meter en esto en una industria? Sí, nos llamaban para una industria molinera que está cerca de Caguazú, y ellos hablan de 6, 7 millones de guaraníes de entrada. Ese es el salario de entrada, el piso. Y esas son posiciones que hoy día están siendo ocupadas por profesionales de otras nacionalidades. Entonces, de ahí para arriba, un operador de una de estas máquinas cosechadoras que estaba comentando está en torno a los 10, 7 millones de guaraníes. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, teníamos todavía la máquina de escribir, nos decían, vayan a estudiar DOS y los demás sistemas informática, porque es la tendencia. Y hoy veo todavía gente que confía y sabe que va a tener mayor ingreso estudiando y teniendo como profesión algo de la informática. Hoy veo que la tendencia también es un poco la robótica y que tal vez es la tendencia, ¿verdad? Uno se va amoldando a los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos te dicen que para los que gustan de esto, a futuro te va a dar buen ingreso. Así mismo. Nosotros estamos preparándole a los profesionales para los empleos del futuro, barra presente, porque muchos de ellos son empleos del presente. Estamos con la cooperación de Israel, estamos dando unos cursos de desarrollo del pensamiento crítico. Le estamos enseñando a nuestros aprendices a pensar y les estamos ayudando a desarrollar también el pensamiento lógico, que esa es la materia prima, es la base de las competencias que se necesitan para después poder incursionar y poder también acompañar el desarrollo de los empleos. Porque estos jóvenes hoy día a lo mejor están ocupando una posición que tiene un nombre y un apellido, pero de aquí a cinco años esa posición a lo mejor ya va a cambiar y va a llevar otro nombre. Ellos tienen que tener la capacidad de adaptarse a los nuevos empleos y a los nuevos desafíos que le va a exigir la Revolución Industrial 4.0. Yo les agradezco enormemente que hayan venido hasta aquí para mostrar el avance en cuanto a la tecnología, a la informática y cómo incluso con algunos elementos que ya era de reciclaje, pudieron armar elementos tan importantes para la industria, para la casa, para uno mismo, porque fue un accidente de lo del brazo. O sea, realmente es meritorio para aplaudirles y más que nada decirles que sigan con esto porque hacen tanto bien a tantos adolescentes y jóvenes como estamos viendo. Sí, es importante que finalmente lo que buscamos nosotros con esto es el empleo. Nosotros somos parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, formamos parte del SINA focal del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Nosotros somos la institución encargada del desarrollo de competencias, pero lo que buscamos finalmente es que todas estas competencias que desarrollamos puedan hacer que los jóvenes puedan conseguir un buen empleo. Gracias, director. Muy amable. Gracias, Chilo. Gracias a usted. Muchas gracias, Sequi. Muchas gracias a los jóvenes y al profe también que vinieron con estos interesantes proyectos. Muchas gracias. Ojalá sigan con esto y ganen buena plata con la producción que hacen ustedes. Gracias, chicos. Bueno, esto es en vivo, en directo. Les mostrábamos el club de robótica en nuestro país para que vean también cómo en el SNPP, con el club y otras instituciones, como la YICA que estaba escuchando que han mencionado, en relación a otros países que colaboran con el nuestro, se puede salir adelante. Tenemos que hacer un breve corte. No te vayas, por favor, mientras haces tus cosas.